Amigos de ProLatinos Games no olviden en suscribirse y si ya lo hicieron de activar la campanita de notificaciones para próximos trabajos recuerden es muy importante contar con el apoyo de todos ustedes si les gustó este vídeo dale un me gusta por favor sin más preámbulos pasemos ya ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? Ahí, 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 está todo ya, 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 ya lo pillas, ya lo pillas, ya está ahí, ya está ahí Cuidado Cuidado, cuidado, ahí está abierto Cuidado Cuidado Chica Ahí se pude Cuidado Si, esta campeando, esta campeando, esta campeando Déjalo, déjalo tranquilo, tranquilo Poquito, 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 poquito Poquito, 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 poquito Porque ah, están tirando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Anda! ¡Vamos tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos tranquilo! ¡Vamos! 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 Cambio lado, ponga listo. Dale, dale. Si, cambia, cambia. No, no, no. Hay que trabajar en equipo No, ¿sabes lo que pasó? Que cuando empezamos a hacer lo mismo que ya estábamos haciendo Empezamos a tener mejores vueltas No nos mataron Eso es lo que pasó Nosotros empezamos a lo mejor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.